Vamos a jugar una cosa que se llama el ahorcadito, ¿cierto? Vamos a hacer diez rayitas aquí, ¿ustedes saben jugar esto? Le faltan dos vocales, le doy una pista, le faltan dos vocales. Cuando usted se asombra, usted dice, ¡oh! Entonces la N, porque yo tengo una inteligencia muy lenta. Hágale caso a la gente, la gente... La O, la O, por supuesto. La O es... La primera letra yo no me la sé. No me la sé, así que no me la voy a decir. La primera... La primera letra no me la sé. No me la sé, no me la sé. Sí. Listo, ahí ya. Sion, termina en Sion y empieza en Co. Y tiene algo que ver con Maduro, por ejemplo. Y rápido, van los carros. ¿Cómo, cómo? La R. Eso, vean, aquí va. Corrupción. ¡Bien! Corrupción, gran, importante. Un problema que tenemos aquí. ¿Cómo acabar con la corrupción, no me voy a decir? Mire, el primero es hacer una política libre de cualquier alianza de compromiso con las maquinarias de la política tradicional. Entonces, no alianzas con la política tradicional. No alianzas con la corrupción, 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 no alianzas con la corrupción. Entonces, así lo eligen a uno y uno puede llevar, no a los recomendados políticos, sino a la gente buena. Comprometida de todas partes. Gente buena, comprometida de todo Colombia y eso es lo más importante.